Más de un centenar de ciudadanos en prisión preventiva por algún presunto delito, internos en el Centro Federal de Readaptación Social 17, ubicado en el municipio de Buenavista, son los que podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 6 de junio, afirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, David Alejandro Delgado. El ejercicio de esa ampliación de derechos políticos electorales para quienes no han sido sentenciados será de manera anticipada, del 17 al 19 de mayo, vía postal, porque no lo harán de manera directa, sino que el correo será a través de funcionarios electorales, quienes serán custodiados para entrar y salir del ceferezo. Efectivamente, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de un juicio para la protección de los derechos político-electorales que plantearon unas personas de origen indígena del estado de Chiapas. Se generó un mandato del Tribunal para que se hiciera una prueba piloto en este 2018 por parte del Instituto Nacional Electoral para otorgar el voto a las personas en prisión preventiva. En entrevista con Cuadratín, Delgado Arroyo señaló que una vez que se firma el convenio entre el INE y la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, se elaborará el listado nominal de las personas en prisión preventiva si se inscribieron en el padrón electoral y expresen su voluntad de votar, en esta ocasión únicamente por diputados federales. Todavía no hay precisión de cuántos son ni quienes tienen voluntad de ejercer su voto al sufragio, en parte por la movilidad de internos que tienen los ceferezos y porque tampoco se conoce el estatus del proceso que enfrentan, si ya se les dictó sentencia privativa de la libertad y a la pérdida de sus derechos político-electorales. Deben estar incluidos en el padrón electoral y por lo tanto es importante separarlos momentáneamente de la lista nominal de electores, en donde se encuentran todos los ciudadanos del país que ya recibieron credencial para votar, con el propósito de integrarlos en una lista nominal especial que es la lista nominal de personas en prisión preventiva. Entonces tienen que hacer primero estas personas que quizás, de acuerdo con los datos preliminares que le han otorgado al Instituto Nacional Electoral, sean un poco más de un centenar de personas. O sea, todavía no tenemos la precisión de cuántas de ellas tienen la voluntad o el deseo de ejercer su derecho al sufragio. Y tampoco sabemos, por la movilidad que tienen los ceferezos, tampoco sabemos si todavía se encuentran en el ceferezo o no les han dictado ya una sentencia de pena privativa de libertad o su pérdida de derechos políticos. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.